Una familia completa quedó soterrada en El Salvador. El papá, la mamá y sus dos hijos murieron al caerles un paredón de su casa en medio de un aguacero en el caserío El Charcón de Puerto de la Libertad. El deslave se registró a las 8 de la noche de este jueves. Los vecinos reportaron que la familia había quedado sepultada por el ALUP. Todo el caserío tuvo que ser evacuado por riesgo de deslizamiento. Protección Civil de El Salvador emitió alerta verde a nivel nacional ante la peligrosidad de ocurrencia de derrumbes en zonas vulnerables. En Guatemala, dos personas murieron y el número de desaparecidos aumenta. Una mujer identificada como Rosario San, de 58 años, y un bebé recién nacido, quedaron tapeados por un ALUP que los sorprendió en medio de las fuertes lluvias. Las autoridades confirmaron el registro de muertos mientras siguen buscando víctimas en medio de los escombros. El hecho ocurrió en el caserío Pantic de Tamajú, Alta Verapaz, donde se desbordó una quebrada y causó el deslizamiento de tierra. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala confirmó que en la zona hay 200 afectados y 25 viviendas con daños. En Nicaragua, las lluvias sorprendieron a los habitantes. Este jueves, la semana cerró con inundaciones en Managua, con pocas horas de precipitaciones. Los drenajes de la ciudad colapsaron y varias horas se vieron afectadas. En redes sociales, los nicaragüenses protestaban ante la emergencia pidiendo que con urgencia el gobierno mejore el sistema de drenajes de la capital. Los pies, los pies, los pies. En Honduras se registraron cinco muertos por efecto de las lluvias los últimos días. La cifra de víctimas no ha aumentado, aunque sí se ha elevado el número de familias afectadas que ahora supera los 670. Es importante recalcar a la población de que estas lluvias están siendo acompañadas de actividad eléctrica, por lo que hay que tener mucha precaución en ese sentido. En Costa Rica, 250 alumnos de una escuela en la provincia de Cartago, fuera de la capital San José, tuvieron que ser evacuados de emergencia ante la inundación del plantel. El Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica advierte para este fin de semana probabilidad de precipitaciones superiores a los 30 milímetros cúbicos, producto de la intensificación de la zona de convergencia intertropical. Tres refugios se han habilitado en las comunidades donde se registran familias afectadas por las lluvias en Costa Rica, que continuarán con alerta amarilla. El pronóstico de lluvias para Centroamérica advierte de alta probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica para toda la región durante este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!